Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, no tiene la mirada Me tomo la mano, me siento que me extraño Me abrazo, me reza, me empieza a temblar A temblar, me niega, me siento que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si es el amor, que si es el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!